Música Música Me voy a poner una mascarilla magnética Ay, yo le digo hi Ahorita para atrás Ay, estás a ver si Gracias, ¿qué te pensaste? ¿Qué vas a pedir? Yo no sé ¿No te va a enfriar? Si me va a calentar No te rías Qué difícil Decirte a ti no te rías Mandándote a reír No sé qué es lo que te hace por ti, ¿no? Ay, te asociaste la mano Ay, qué asusto Ay, mi madre Deja, ponerme la miga Ay Parece lodo en el video Parece lodo Lo sacamos Ay, que asusto Lo sacamos del río De bijita En el mar muerto En Israel Ellos dan vaina de esta pa No la dan, tú la compras Pa' quitártela en la playa esa En el mar muerto En el mar muerto de que es la playa Alcá ¡Ah-nya! Si tú me quieres asustar un día ¿Por qué me pongo esto? A ver, me tiramos una foto con la cara, a ver Vamos a ver cómo sale Oh, eso está aclarando Ay, ¿sabes? Ay Ay, Dios, mírame la uña llena de la macarilla Ay, güey, no Ay, santo ¿Estás bien, güey? No te vas a poner en un lado como quieras Yo sé que de serio, eh Vamos a ver Ay, yo quiero ver, la verdad Ay, sí, me está quitando ¿Qué sientes? ¿Se siente raro? Como una aspiradora Casi Ay Pero ya yo no lo siento Así Te dejo de un lado Oh Ay Magic Ay, santo Ay Mira, mira, mira la ahí En vivo Ay 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 Y acá tecnología Ay Ha avanzado mucho Esa vez sacó la mala vibra Es un milagro que se va a hacer Esto fue todo por la mascarilla de hoy Suscríbanse Esto se llama pan de soda Este es amargo Lo venden dulce también Vamos a desayunar Nosotros desayunamos lo mismo siempre Somos panaderos No es cuando llegaron Sino ahora Cuando nos vemos Para que vuelvan Para que vuelvan Uno, dos, tres Que rico Que rico Que rico Que rico Matando una mosca ¿Dónde está la mosca? Este es papá ¿Vean qué? ¿Vean? Usted es que la mamá. ¿A mí me encanta? ¿Vean qué? No, 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 no. ¿Vean qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la mamá? Se acabó el de vacaciones. Se acabó todo. Se acabó el de vacaciones. 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 Se acabó el de vacaciones.